Viviana Camacho deambula en la literatura entre fantasmas, atmósferas y monstruos que surgen de su imaginario. Allí, en esos cuerpos, la autora encontró la soledad y la violencia, dos temáticas que marcan el eje central de los 17 cuentos que componen Jaulas Vacías, libro editado por Almadía. Fue un poco azaroso, pero también en el proceso quité muchos cuentos que creí que no funcionaban. Y al final lo que traté de hacer es que hubiera más o menos un equilibrio entre, sobre todo los intereses que yo tengo como temas de narrativos y un poco también con las voces. Que pudiera haber distintas voces que se diferenciaran un poco de los cuentos y que no fuera monótono, que pudiera ser ameno. Como escritora procuro que haya las atmósferas que a mí me gustan, que generalmente tienen que ver con la soledad, tienen que ver con el hacinamiento que hay en la ciudad, pero que sin embargo, a pesar de tanta gente, los individuos están solos y cargan esa soledad a donde quiera que vayan. Y también, por supuesto, me gustan mucho las atmósferas fantasmagóricas, donde no sabes si alguien te está espiando, si hay alguna presencia por ahí, que además es el reflejo de los propios personajes, que están llenos de miedos y de conflictos. Aunque la violencia pareciera que es un tema en el que Viviana no enfatiza, la escritura completa del libro nos deja un chispazo de esas pequeñas acciones que provocan el miedo en la sociedad. Yo sí creo que desde las familias, en las escuelas, en los trabajos, en la calle, en la interacción cotidiana, siempre hay una violencia muy sutil y que parece que está en una membrana muy delgadita, que después puede explotar en cualquier cosa y que nosotros ya nos hemos acostumbrado a vivir con ella. Y eso también me interesa y también lo quería plasmar en estos cuentos. ¡Gracias!